Carballo, el maestro Ismael Carballo, director de un nuevo espacio de reflexión y de formación educativa, una licenciatura en filosofía en el Instituto Oviedo, Organización Educativa de la Ciudad de León. Maestro Carballo, mucho gusto en sostener esta conversación con usted. Hola, buenas tardes. El gusto es mío. Gracias por la llamada, Álvaro. Pues resulta notable que en medio del auge de carreras técnicas y también del menosprecio a las Humanidades, que luego resulta evidente, se abra una carrera de… Perdón, perdón, te escucho muy bajo. A ver, voy a hablar más fuerte. Le decía que… ¿Me escucha bien? Ahora sí, un poquito mejor. Gracias. Que me resulta notable y también noticioso que se abra un espacio dedicado a la filosofía en medio de este auge por las cuestiones técnicas que vivimos en nuestra sociedad actualmente. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, el proyecto en realidad es una verdadera fortuna que se haya dado. Es una oportunidad también única, sin precedentes. Como bien señalas, el contexto es, digamos, el eclipsamiento de las Humanidades, de los saberes históricos, del pensamiento incluso crítico, ¿verdad? Crítico-sistemático y una… que han quedado, digamoslo así, orilladas, ¿verdad? Por un predominio de las ciencias y las técnicas. De modo tal que las instituciones universitarias, tanto privadas y también un poco públicas, lo que están haciendo es potenciar la formación tecnológica y técnica, que evidentemente es necesaria, pero dejando de lado la reflexión, digamos, general, sistemática, histórico-crítica sobre lo que está pasando en nuestro mundo. Y entonces, pues, la coyuntura en la que aparece este proyecto de Facultad de Filosofía de León es verdaderamente histórica por dos razones principales. Bueno, por una razón, que es la siguiente. Se cruza una tendencia que es la del Instituto Viedo, que lleva, como saben ustedes, tiempo desarrollándose en la ciudad de León. Y por otro lado, la otra tendencia que es de alcance histórico es la Escuela de Filosofía de Oviedo, que se organiza en torno a la obra de Gustavo Bueno Martínez, el Todavía Vida, radica en Oviedo. Y la obra… Un filósofo español. Es un filósofo español y él representa, digamos, él se sitúa en la historia universal de la filosofía. La magnitud de su obra tiene esa repercusión. Entonces, créeme que lo que está por ocurrir en León va a tener, como diría Vasconcelos, alcances andinos. Es decir, vamos a… Aquí la frontera es el idioma. Claro. El idioma es la frontera porque, fíjate tú que ya llevamos muchos años trabajando, pues, prácticamente por Internet. Yo soy mexicano, yo estoy en México, pero yo tomé contacto con ellos hace como 10 o 12 años que tuve oportunidad de estudiar en Madrid un doctorado en historia. Y entonces, yo me vine para acá, para México, y desde entonces no tuvimos la relación, pues, prácticamente por Internet. Varios sitios. El sitio filosofía.org, el Catoblepas, que es la revista del grupo, y la página de la Fundación Gustavo Bueno. Y desde entonces venimos desarrollando nuestras actividades de manera conjunta, pero toda por Internet. De modo tal que, al día de hoy… Que es una nueva plaza pública, ¿no? Una ágora. Es una ágora, claro, una nueva ágora, exactamente. En realidad, recuperamos la tradición académica, pero en su sentido platónico, no en el sentido gremial de la academia, que ha tenido un curso muy determinado, conocido por todos. Es decir, esto no es una cuestión… Cuando hablamos de filosofía académica no hablamos en sentido gremial, sino en el sentido platónico, que como tú bien señalaste, es precisamente la convocatoria de la reflexión sistemática sobre la realidad de nuestro presente. No hay que olvidar nunca, y esto es muy importante señalarlo. Normalmente, en esta tendencia que tú me explicas, en este contexto que tú explicabas del eclipsamiento de las humanidades y la filosofía, pareciera que la filosofía es un saber erudito, especulativo, fuera de este mundo… Anacrónico. Anacrónico, que estás hablando solamente sobre lo que dijo Santo Tomás o Hegel o etcétera, y que estás un poco alejado de lo mundano, ¿verdad?, de la realidad mundana. Eso es una distorsión que se puede explicar por infinidad de razones. Es una distorsión de la filosofía, porque en su origen histórico, que es como bien sabemos en nuestra tradición, en la tradición, que es el origen greco-helenístico, la filosofía surge como reflexión política en el contexto de una crisis política, que fue el final de la guerra del Peloponeso, y el enjuiciamiento y ejecución de Sócrates. En medio de esa tremenda crisis política, Platón se encierra y empieza a desarrollar, a través del formato de los diálogos, como bien se sabe, la reflexión sistemática sobre las distintas componentes que constituían su realidad. En medio de esa crisis tremenda. Entonces, en realidad, la filosofía tiene una, digamos, una funcionalidad práctica orgánica, ¿verdad? Es decir, orgánica, digo, práctica y además política, pero no en un sentido partidista, ni mucho menos, sino un sentido de involucramiento con los problemas de la ciudad, ¿verdad? Es decir... Basta pensar, maestro, que, bueno, en México y en España, uno de los temas más vigentes en la polémica pública, en la más concreta, es el tema de la corrupción, que finalmente nos lleva al tema de la ética, que es una cuestión filosófica por excelencia, ¿no? Tremenda. De hecho, Aristóteles, claro, tiene un texto sobre la corrupción y ahí habría que decir muchísimo, hay que hacer una distinción entre lo que es la corrupción, digamos, la corrupción delictiva y la corrupción no delictiva. La corrupción delictiva es la que infringe algún código o alguna ley determinada y la corrupción no delictiva es más complicada porque tiene que ver con la descomposición general. Entonces, puede haber mucha corrupción ideológica, que a lo mejor no se está infringiendo alguna ley alguna, pero que es quizá peor que la corrupción delictiva. No sé si me explico. Sí, cuando instituciones pensadas para hacer el bien, como por ejemplo un partido político o un cuerpo de seguridad pública, se dedican a hacer el mal, ¿no? Exactamente. Aunque también... Pierden objetivos. Ojo, bueno, ahora que mencionas este tema también es fascinante. La cuestión del bien y del mal, que también es otro par de ideas que también pueden ser puestas en la mesa de discusión para ver qué es lo que ocurre con el bien y el mal. Porque, digamos, la pregunta aquí es ¿quién tiene que encarar el mal? ¿Quién tiene que tratar con el mal? ¿El Estado? ¿La sociedad? ¿La familia? ¿Los individuos? El individuo. ¿El individuo? ¿El individuo? ¿El individuo, etcétera, verdad? Y entonces ahí, aquí yo les recomiendo una película fabulosa, si me permite. ¿Cómo no? Con mucho gusto, claro. Una película formidable que se llama El Divo, El Divo, de Paolo Sorrentino. Ah, claro, la conozco. La conoces, sobre la vida de Julian Drotti. Ah, sí, de Julian Drotti. Sí, 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 sí. Es fabulosa esa película porque precisamente lo... Con un extraordinario actor. Sí, Tony Servilo, que es un actor formidable, de los más importantes de Europa, yo creo que en el mundo. Y ahí yo, si me permiten hacerme el comercial, escribí un artículo en el Catoblepas, en la revista del grupo de la Escuela de Oviedo, que se llama El mal y el catolicismo político. Precisamente porque yo lo que trato de explicar ahí es qué ocurre con el mal en el mundo, digámoslo así, como una idea o como un problema metafísico, digámoslo así. Bueno, metafísico, pero práctico. Y entonces lo que yo trato de explicar es cómo Andriotti y el Estado italiano tiene que vérselas con el mal, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí te das cuenta que... Y en un problema político, no abstracto, no de especulación. No, no, que va. No, no, abstracto para nada. Es concretísimo que era ahí el problema de las mafias y... O sea, es la sobrevivencia del Estado, como lo conocemos. Algo que en México es absolutamente vigente, maestro Carballo. Exactamente. Y no hay que olvidar que la Italia, la Italia moderna, que es la Italia de posguerra, esto nunca hay que olvidarlo, fue organizada con la mafia italiana. Es decir, Estados Unidos, cuando desembarca en Sicilia y en Italia, reorganiza el Estado italiano con la mafia. Eso es lo que nunca hay que olvidar. Entonces, en realidad, en el núcleo político de la Italia contemporánea estaba ya la mafia metida. ¿Por qué? Pues porque eran los que tenían poder. Eran los que controlaban el poder real en la Italia, ¿verdad? Quien les puso un freno fue Mussolini, el fascismo. Pero una vez que quitas tú la estructura el poder fascista, te quedan los poderes fácticos, como se suele decir, ¿verdad? Claro. En este caso, eran las mafiosas. Eran mafiosos, pero eran patriotas. Exactamente. Ok, que lo cual habla de que no hay ningún mal absoluto ni ningún bien absoluto. Totalmente. Oiga, yo lo que quiero, me parece fascinante esta charla y ojalá pronto podamos tener el estudio acá en León alguna, que será un gusto recibirlo. Pero me gustaría mucho hoy darle a conocer al público qué va a pasar con esta licenciatura de filosofía en el Instituto Oviedo, cuándo se abre, quiénes pueden aspirar a inscribirse en ella, detalles de este tipo. Y bueno, yo creo que habrá una muy buena relación entre este espacio y aquí Zona Franca, por supuesto, que nos gustan estos temas. Por mí, encantado, Arnaldo. Mira, estamos, la licenciatura en filosofía arranca en agosto, el 8 de agosto arranca las clases. Están abiertas las inscripciones en la página de la Facultad de Filosofía de León, que es ffleon.com.mx. Es una página que tenemos provisional que se va a modificar, pero la tenemos ahí para que quienes estén interesados entren a esa página, por favor, pongan su nombre y nos manden el mensaje para tomar contacto con ellos y hacer el proceso de admisión. En realidad, la metodología, pues, es un formato convencional, es decir... Hay que asistir a clases. Qué bueno que de eso se trata, ¿no? Sí, sí, hay que, bueno... De leer y de debatir. De leer y debatir. El requerimiento de haber terminado el bachillerato, obviamente, hacer un examen de admisión que no es tan estricto, sino es un poco toma de contacto con... Saber qué tanto contacto se tiene con los saberes filosóficos, se hace una evaluación y arrancamos. Muy bien. Además, hay que señalar que eso, por un lado, es como dos planos. El plano presencial, que es lo que vamos a arrancar en agosto, y el plano a distancia virtual, por línea, que es, digamos, eso ahí estratégicamente va a tener muchísima expansión y mucha fuerza, Arnaldo, porque, como ya te digo, en los últimos cinco o diez años, toda la plataforma de la Escuela de Oviedo y el pensamiento de Gustavo Bueno ha tenido una expansión a través de Internet que no tiene... de difícil comparación en el presente. El sitio filosofía.org es de los principales... es el principal sitio de visitas en todo el continente hispanoamericano de gente que está interesada en la filosofía. De hecho, ahora mismo, para darte el dato, ahora mismo acaba de mandar dos correos de dos personas de Argentina que nomás supieron el proyecto de la Facultad de Filosofía, nos escribieron preguntando, van a dar cursos a distancia porque nos interesa, toda la hora de Bueno, etcétera. Claro. Es algo muy importante destacar, que esta carrera surge bajo, digamos, la inspiración de un filósofo. Claro, claro. Sí, que en realidad, mira, esta es una metáfora que utiliza, de hecho, mucho Gustavo Bueno. En la historia de la filosofía hay, para utilizar una metáfora musical, hay grandes compositores, intérpretes y arreglistas. Gustavo Bueno es un gran compositor. Es como, pues, Bach, Mozart, Beethoven, etcétera. Son las grandes figuras que organizan en torno suyo órbitas concéntricas, en torno a las cuales giran intérpretes y arreglistas. Pero compositores solo hay muy pocos. Yo tengo la convicción, evidentemente, que estoy obligado a dar argumentos y para ello estaré dispuesto a acompañarte en el foro que me inviten. Yo estoy convencido, intelectualmente, históricamente, de que Gustavo Bueno es uno de los compositores, utilizando la metáfora musical, más importantes de la historia y de la filosofía. Y contemporáneo nuestro, además. Claro, contemporáneo nuestro. Él es de 1924. Me imagino que también difundirán su obra. Sí, bueno. No, ¿me escuchas? Sí, ya mejor, se perdió un poco. O sea, que difundirán la obra de Gustavo Bueno. Sí, por supuesto. La estructura sistemática de la licenciatura es el sistema de Gustavo Bueno, que es materialismo filosófico. Somos, evidentemente, sistemáticos, pero no dogmáticos. También eso es algo importante señalar. Que luego hay otra de las tendencias, no sé si estés de acuerdo conmigo, otra de las tendencias que existe ahora es que como que hay un predominio del relativismo. Entonces, tú no puedes poner sobre la mesa ningún argumento categórico porque inmediatamente eres tachado de dogmático. Todo tiene que ser relativo. Y ese es uno de los problemas, precisamente, de las corrupciones ideológicas. Digámoslo así. La filosofía sistemática y crítica se abre paso entre dos extremos. El dogmatismo, precisamente, que es solo hay una única verdad. Y, por otro lado, en el otro extremo, el nihilismo. Es decir, todo vale, todo es discutible, todo es relativo. Entonces, entre el dogmatismo y el nihilismo se abre paso el nihilismo. La actitud crítica. La filosofía crítica y sistemática, que es lo que somos nosotros. Muy bien. Una escuela sistemática, racional, y que estamos abiertos a todo componente de la realidad es susceptible de ser puesta a discusión, sobre todo en el momento en el que aparecen ideas, ideas que desbordan los campos científicos. Es decir, hay muchas verdades, digamoslo así, que ofrecen las ciencias. Por ejemplo, el genoma humano. El genoma humano se configura dentro de un terreno científico. Pero las implicaciones del genoma humano, por ejemplo, desbordan el terreno de la ciencia. Y entonces... Bueno, es como el dilema de la física nuclear, ¿no? Es científica, pero ¿dónde arrojar una bomba atómica es una decisión ética? Sí, exactamente. Te involucra con cuestiones de filosofía moral, de filosofía ética, obviamente que de filosofía política, porque los estados están siempre presentes en los grandes conflictos históricos, que como bien sabemos, esos grandes conflictos tienen ciclos de gestación de 50 años. Es decir, nosotros estamos discutiendo cuestiones que se gestaron hace unos 40 años, 30 años, más o menos, digamoslo así, casi después de la caída de la Unión Soviética. Ese es nuestro contexto geopolítico de nuestro presente, no es el del sexenio que está por terminar, ni nada. Es un contexto de 30 años, más o menos. Y entonces, ahí, a esa escala, son los grandes estados y las grandes potencias los que están involucrándose. Y esa lucha de estados, en realidad... Las civilizaciones. Un poco en la tesis de Huntington, el Islam, las religiones y el catolicismo occidente, ¿no? Oye, mira, Arnaldo, seguramente ustedes ya dieron la noticia de que hubo atentado en Misa. Así es. Sí, lamentable de nuevo la presencia del terrorismo irracional. Ismael, se me acaba el tiempo para esta entrevista. Me queda una idea muy clara de lo que va a pasar ahí en el Instituto Oviedo con esta nueva Facultad de Filosofía. Y yo te invito a que vengas pronto, en agosto, cuando vayan a arrancar, para volver a platicar de estos temas y también de la dinámica estricta de la nueva carrera. Y bueno, pues, un espacio permanente para ustedes aquí, para que aporten desde la academia y desde la reflexión filosófica sus visiones de la sociedad actual en Guanajuato y en México. Y por supuesto, lo que pasa en el mundo también. Encantado, Arnaldo. Cuenta con nuestra participación incondicionalmente. Muchísimas gracias. Ya son tres espacios de filosofía en Guanajuato, el de la Universidad de Guanajuato y el de Fátima, aquí en León también. A mí me da mucho gusto porque son, yo creo que, espacios necesarios. Claro que sí. Frente a la, bueno, pues, gran falta de reflexión que nos abruma todos los días y el vivir sin fijarse lo que pasa. Que es una paradoja porque estamos sobresaturados de información. O sea, ahora lo que es sobre de información, lo que se requiere son filtros. Entonces, cómo filtrar y cómo clasificar la información. Porque entonces todo el mundo está abrumado con Twitter, con todas las redes sociales. Ya todo el mundo está recibiendo cantidades ingentes de información, pero no sabe cómo clasificarla y cómo filtrarla. Hacer juicios. Estamos todos perdidos de alguna manera, ¿verdad? Y entonces ahí es donde aparece la necesidad de la filosofía. Vamos a permanecer en contacto, ¿te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Es un placer, un abrazo, Arnaldo. Y éxito en lo que viene. Gracias. Que les va a ir muy bien, yo lo sé. Bueno, se abre esta licenciatura de filosofía aquí en León, en el Instituto Oviedo. Bueno, nos dio gusto saberlo y era importante también comunicarlo. El maestro Ismael Carballo es el director. Ya escuchó usted. Bueno, pues, que es una gente comprometidísima con la reflexión humanística, diría yo. Déjame hacer una pausa porque vamos a seguir en estos temas, vamos a hablar de cine. Gracias.